que hay banda hoy este salió picado mi motorcito de los limpiaparabrisas lo que pasaba era que me tiraba agua por allá abajo donde está el hoyito le echaba el agua y me la botaba por ahí y ahorita abriéndole ahí se ve el hoyo, me imagino que es por el ácido de la bacteria y de este lado igual se lo quiso comer el ácido, ahí pueden observar y para sacarlo es muy fácil, lleva una goma que es esa y este nada más lo empujan hacia arriba y sale, lo que pasó ahí es que como ya tiene 22 años este carro ya es 98 se trono esa manguerita que es la que va para allá arriba de los limpiadores esa aquí va el cofre y traía originalmente esa manguera y ahí está el cacho tronado ahorita lo que vamos a hacer va a ser echarle silicón de este de juntas y volver a poner esta goma allá abajo igual echarle silicón primero vamos a meter la goma y después le vamos a echar silicona aquí a ver si es que le ayuda porque si ya está bien picado aquí ya procedí a ponerle silicona a la goma ahora vamos a meterla igual ahí le puse un poco de silicón y la van a meter a presión cuando la saquen le dan una lavada para que pegue bien el silicón ya que aquí como tenía como zar o tierra no va a pegar bien el silicón ahí está ya quedó adentro si gustan le pueden poner un poco de silicona ahí arribita y aquí igual le pusimos silicona de este lado y abajo donde tenía el hoyo ahora sí ya que ya no se iba a poder ocupar eso tenía un cacho de manguera de esta de para el sistema iba y le puse aquí ya con un encendedor calenté y le metí un tornillo para que se expandiera un poco porque original bueno ya no iba a alcanzar la manguera esta la que traía y aquí ya cortamos al gusto aquí ya nada más la apachuramos para que entre así y ya que está ahí hasta abajo la apachuramos aquí ya nada más voy a medir la manguera y la voy a meter ahí aquí ya lo metí como les dije igual tienen que calentar un poco la manguera con el encendedor y yo tenía esta broca con la que se la metí a fuerza para que se hiciera un poco más grande aquí ya volvemos a acomodar que no esturbe ahí si pueden ver aquí entraba originalmente la manguera de esta más delgada pero como ya es más gruesa ya no va a caber ahí vamos a esperar a que pase uno o dos días que se que viene el el silicón y les muestro si funciona lo volvemos a conectar y a esperar ya han pasado los dos días vamos a pasar a abrir el cofre y ahí está la lo que arreglamos la manguera sacamos este y vamos a echarle agua y por lo visto si funcionó no voy a mover el carro y ahí se ve el agua vamos a bajar el cofre esperemos que no se haya tapado el motor de los limpiaparabrisas vamos a abrir el switch y ahí quedó amigos mi otra de estas está tapado por eso no salió de aquel lado si les gustó suscríbanse nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!